...dejando profundas heridas y cicatrices en las víctimas, los familiares y la sociedad. En este contexto, quiero mencionar la reciente publicación Cartografía de la Desaparición Forzada en Colombia, reto siempre incompleto de lo invisibilizado, un trabajo colectivo y coordinado por Fidel Ninguranze y Eric Arellana Bautista, que va a presentar esta obra también hoy en el marco de este evento, y que lleva como portada una imagen del artista Fernando Arias. Yo tengo aquí un ejemplo que de pronto hay algunas personas, como ya lo han visto. Un ejemplo que lleva como portada una imagen que trata de una tabla de carnicero rescatada de uno de los locales de fabricación de lápias junto al cementerio central de Bogotá. La exponía como parte de una exposición sobre el asesinato de vías sociales en Colombia, como símbolo de las heridas y cicatrices, explicando que, y hablo comidos, eso pasa con las tablas de carne. Son bonitas, pero nadie sabe que ocurrió un corte violento, que estuvieron impregnadas de sangre y de tanta historia. Hice el proceso de lavarlas y eso lo relacioné con el cómo borramos nuestra historia, borramos las manchas y hacemos como si nada hubiera pasado, ciego comidas. O como dicen los coordinadores de la obra, la tabla como símbolo del lavado de la memoria para dejarla limpia, pero dejando las cicatrices y las huellas allá en las familias, la sociedad y el país. Por eso quiero felicitarles a los coordinadores y autores de la cartografía, que en casi 200 páginas contiene mapas, información y datos sobre la desaparición forzada en Colombia. Espero que muchas personas lean este importante informe como contribución a la comprensión de esta práctica y la memoria colectiva. Finalmente, quisiera mencionar en este contexto también la importante labor del Comité contra la Desaparición Forzada, que en su última sesión de este año aprobó los principios rectores para la búsqueda de personas. Quiero mencionar sobre todo la incansable labor de dos ex-miembros del Comité, Againa Hule y María Clara Galvis, profesora aquí de la Universidad, quienes han liderado el proceso de elaboración de los principios. En el marco de este proceso, también se realizaron varios encuentros con expertos, organizaciones sociales, instituciones estatales en Colombia, que participaron activamente en el diseño de los principios. Por lo tanto, los principios fueron y deberían convertirse en una herramienta importante para el esclarecimiento de casos de desaparición forzada que ocurrieron, pero también para evitar que se produzcan nuevos casos en el futuro. En ese sentido, los principios uno y dos establecen la búsqueda bajo la presunción de vida y el respeto de la dignidad humana como principios éticos de la lucha contra la desaparición forzada, siguiendo el lema de los familiares, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Espero que la publicación sobre esos principios que entregamos hoy, y que creo es un primer o por lo menos uno de los primeros análisis sobre los principios, sea también un instrumento útil para la comprensión de los principios para su aplicación, por ejemplo, para la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Comisión para la Verdad, la JEP, otras entidades, así como para organizaciones sociales o de víctimas. Además, los principios pueden jugar un rol importante en el marco del análisis por parte del Comité del Informe del Estado con las respuestas a las recomendaciones formuladas por el Comité en su última revisión y que debe presentarse hasta octubre de este año. En ese sentido, les deseo un conversatorio muy interesante como espacio de reflexión sobre los retos y desafíos en la búsqueda de las personas desaparecidas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Henry. A continuación, invito a pasar al señor Alberto Brunori, representante en Colombia de la Oficina del Acta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Bueno, muchísimas gracias, buenos días, un saludo. Me alegra estar aquí con Santiago y Carmen Rosa, con quienes nos conocemos desde hace unos cuantos años, y también a Luciano, a quien no conocía personalmente, pero de nombre, quien no lo conoce. Y María Clara, ¿qué tal? Me alegra estar contigo. Y Florian, muchas gracias por abrir este evento. Y saludo a todas y todos ustedes. Para la oficina, es evidentemente un honor estar aquí. Y aquí valoramos la invitación y la participación en este foro. Este espacio constituye una oportunidad para dignificar la memoria de las personas desaparecidas y reivindicar sus proyectos de vida. También es una ocasión para exaltar las acciones de exigibilidad de derechos que han emprendido sus familiares, siendo un ejemplo a nivel mundial de persistencia. La desaparición forzada de personas es una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana. Constituye una violación de los derechos humanos de carácter pluriofensivo y continuado que afecta no solo los derechos de la persona desaparecida, sino también los de su familia y los de la comunidad. Afecta los valores más profundos de la sociedad. Las familias y cualquier persona que sienta un perjuicio por la desaparición tienen derecho a emprender acciones para conocer la verdad acerca de las circunstancias de la desaparición y la suerte o paralelo de la víctima. Del derecho a saber se deriva para los Estados los deberes de búsqueda, la localización y la liberación de las personas desaparecidas. En el marco de su mandato, desde 1997, la Oficina ha desarrollado acciones que guardan correspondencia con el espíritu y los objetivos de los principios rectores para la búsqueda de las personas desaparecidas, adoptada por el Comité el 16 de abril de 2019. En correspondencia con el principio número 3, relativo a que la búsqueda debe regirse por una política pública, la Oficina ha recomendado al Estado fortalecer la integralidad de la política pública en materia de desaparición forzada. La labor de la Oficina también ha coincidido con lo adoptado en el principio número 5, que relativo a que la búsqueda debe respetar la participación efectiva de las víctimas, dado que ésta constituye una acción reparadora en sí misma. El reconocimiento del rol de buscadoras genera alivio en medio del permanente estado de angustia y dolor que ocasiona la desaparición. También potencia las capacidades organizativas de las familiares de las víctimas. Los principios rectores son una herramienta construida colectivamente que debe ser apropiada por los estados partes para ajustar, diseñar e implementar mecanismos nacionales para la búsqueda de las personas desaparecidas. El reto está en la materialización y la operativización de su contenido. La Oficina reitera la importancia que el Estado siga impulsando de manera decidida todos los esfuerzos necesarios para la búsqueda de las personas desaparecidas y para que considere la aceptación de la competencia del Comité contra la desaparición forzada para examinar peticiones individuales en casos de desaparición forzada. La Oficina también invita a las organizaciones y a las familias a usar el mecanismo para impulsar la búsqueda prevista en la Convención y las acciones urgentes en los casos de desapariciones ocurrida luego de la ratificación de la Convención en Colombia, es decir, 2012. Por último, se retera que la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoce y dignifica la búsqueda persistente y valiente de los familiares de las personas desaparecidas en el país. Además, la Oficina ratifica que continuará brindando asesoría técnica a las autoridades estatales concernidas y finalmente seguirá impulsando todos los esfuerzos para construir puentes de diálogo entre las autoridades y las organizaciones definidas en familiares de personas desaparecidas. La construcción de confianza basada en el cumplimiento de los compromisos adquiridos constituirá la mejor contribución al esfuerzo emprendido por las organizaciones y por las familias de personas desaparecidas para lograr la garantía de sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. La Alcana está en proceso de llegar, entonces cuando llegue le damos la palabra a ella. En el entretanto, vamos a comenzar con el primer panel de este conversatorio, que es Desafíos para la Implementación de los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas Perspectivas Internacional, a cargo de la Universidad Externada de Colombia. Doctora María Clara Grande. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar acá. Reitero los agradecimientos a Florian Hoover y a la Fundación Heinrich Bell por hacer posible no solo este evento acá hoy en Bogotá, sino por haber estado acompañando al comité y apoyando al comité en este empeño que hoy ya es realidad de contar con estos principios rectores. Y agradezco también al vector Unori por acompañarnos esta mañana y con su presencia, a inaugurar esto y poder enmarcarlo en los favores también que hace la oficina de alto condicionado acá en Colombia. Muchas gracias Alberto. Bueno, hoy vamos a proceder de esta manera. Yo voy a comenzar haciendo una presentación muy breve de algo que creo que puede ser interesante para quienes están acá, que es un poco la historia de cómo se llegó a los principios rectores, historia en la cual participaron también mis colegas Santiago y Luciano que estaban en ese momento en el comité, entonces en la primera parte también ellos participaron de este proceso y ahora en esta parte donde también contamos con Carmen Rosa que es la nueva integrante del Comité contra la Desaparición Forzada. Bueno, como lo mencionó Florian y Alberto también en sus palabras, en varias partes del mundo es frecuente escuchar a los familiares de víctimas decir vivos se los llevamos, vivos los queremos. Y esto habla de varias cosas, una de la esperanza que siempre existe en las víctimas de desaparición forzada de encontrar a sus seres queridos independientemente del tiempo que haya transcurrido y de que la ciencia pueda decir ya no es posible que esta persona no esté viva. Esta esperanza de encontrar a sus seres queridos desaparecidos la tuvo en cuenta el comité desde el comienzo de sus trabajos y pretendió darle una respuesta a esta onda necesidad de buscar y encontrar a las personas desaparecidas. Y hace poco más de tres años, en el primer semestre del 2016, el comité consiente que en la convención muy novedosa en muchos aspectos, que consagra entre otros derechos el derecho de las víctimas a conocer y establecer el paradero y la suerte de sus seres queridos y el derecho a la verdad y a saber las circunstancias de la desaparición, empezó a preguntarse de manera más puntual por el contenido y el alcance de esa obligación de buscar. Que a primera vista uno la ve como otras obligaciones que tenga un artículo preciso. La obligación de investigar penalmente el delito está en un artículo, en el 12, pero la convención no dice en tal artículo el deber de buscar, sino está un poco en varias y está dispersa. Entonces la primera tarea que hizo el comité fue pensar de manera más detenida cuál es ese contenido y el alcance de la obligación de buscar bajo la convención. Entonces esa fue la primera parte de la tarea y para ello se creó al interior del comité un grupo de trabajo integrado por mi colega Rainer Kuhle y por mí, pero antes de ello tuvimos unos debates en los que nos acompañaron, por ejemplo, Federico Andreu, Carlos Beristain, Gabriela Citroni, Alejandro Valencia, varios expertos para empezar a conversar sobre este tema y ver qué sería lo mejor, si hacer un comentario general, teniendo en cuenta que el comité no había hecho ningún comentario general, y después de discusiones con académicos, con varias personas, llegamos a la creo yo sabia decisión que era mejor hacer unos principios que pudieran ser más útiles y pudieran dar una respuesta más práctica y no unos comentarios que si bien tienen una utilidad podrían tener el riesgo de quedarse solo en el medio de la interpretación jurídica sin de pronto una utilidad práctica. Entonces es así que el comité se embarcó en la redacción de este proyecto teniendo en cuenta o preguntándose para qué deben servir. Entonces dijimos, bueno, los principios deben servir por una parte para dar respuesta a los obstáculos que el comité ya estaba viendo en el marco de su mecanismo de acciones urgentes. Para quienes no conozcan la convención en detalle, menciono que en el artículo 30 de la convención se establece el mecanismo de acciones urgentes que le permite a cualquier persona con interés en la suerte de una persona desaparecida dirigirse al comité para que el comité a su vez le solicite al Estado tomar medidas urgentes para buscar y localizar a la persona desaparecida. Entonces ese mecanismo que había comenzado a funcionar en el 2012, para el 2016 ya había más o menos unas 450 acciones urgentes y ahí ya el comité tenía un diagnóstico de malas prácticas, algunas buenas prácticas, hay que decirlo también, pero la mayoría eran malas prácticas, obstáculos, falta de recursos, falta de comprensión. Y entonces teniendo en cuenta todo esto, el comité dijo lo más sencillo, una instrucción bastante amplia y ahí también de vuelta hicimos un par de talleres para recibir más comentarios más puntuales y eso concluyó en que los relatores finalmente pudimos presentar al comité en su pasado periodo de sesiones, en abril, un proyecto que después de un debate en el comité concluyó con la aprobación de los principios rectores y yo, y con esto cierro, yo siento que estos principios rectores a la vez que son un paso significativo donde se materializan, se toman en cuenta algunos desarrollos del comité en perspectiva de superar los obstáculos, es a la vez un primer paso en este largo camino por erradicar del mundo, o me gusta decir por desaparecer del mundo, la horrorosa práctica de la desaparición. Entonces ahora viene la siguiente etapa que es la de la implementación de los principios y para ello es que hemos invitado a los colegas, el Luciano, Santiago, Carmen Rosa, ahora los presento con más detalle, pero es que veo que la decana recién llegó, entonces ya vamos a dar la palabra para que el nombre de la universidad. Bueno, como les habíamos anunciado antes, la Universidad de Ternado quiere, se ha unido también a esta conmemoración de pie internacional de las víctimas de desaparición forzada y para ello la decana de la Facultad de Derecho, la doctora Adriana Zapata, va a dirigirnos una sesión de la escuela. Muchas gracias, antes que saludar, quiero ofrecer, porque esto es un conflicto armado no internacional, tenemos una cifra cercana a los 148.985 desaparecidos, con lo cual resulta perfectamente pertinente hablar sobre el flagelo que padece nuestro país y en escenarios como este que nos permiten buscar mecanismos para erradicar la dolencia de la desaparición forzada. El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su resolución 65.209, decidió declarar el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, reconociendo que en muchos países del mundo se estaba dedicando ese día para evocar la memoria de las víctimas de desapariciones forzadas. Asimismo, la Asamblea General también exhortó a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, a la organización misma y a otras organizaciones internacionales, regionales y a toda la sociedad civil, a no olvidar este día desde el año 2011. ¿Dónde están los desaparecidos y por qué es que se desaparecen? Es la pregunta reiterada de familiares y amigos de quienes han sido víctimas de desaparición forzada. Que sea esta una ocasión para reiterar que es una obligación de los Estados buscar a las personas desaparecidas hasta establecer su suerte y paradez, quienes no están solos en esta lucha, pues diversos organismos internacionales como Naciones Unidas se sumarán a la batalla en contra de este denuncio. Finalmente, no me queda más que agradecerle a la Fundación Henry Schboll en Colombia por haber hecho este evento posible, a Alberto Brunoni por ser un delegado de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a hacer presencia, a Michelle Bacelet, a los expertos internacionales por honrarnos con su presencia y por abordar hoy los desafíos de la búsqueda de personas desaparecidas. Son ellos, Carmen Rosa Villa Quintana, de Perú, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada, Luciano Hassan, de Argentina, integrante del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas Involuntarias, y exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada, Santiago Conjuera Cabezut, de México, exintegrante del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, y del Comité sobre la Desaparición Forzada, y María Clara Galvis Patiño, de Colombia, exintegrante del Comité sobre Desaparición Forzada, y profesora de nuestra Casa de Estudios, y a los diferentes representantes de las varias instituciones colombianas, con la competencia en la búsqueda de personas desaparecidas. Espero que en la conversación y el debate que surjan hoy, en torno a los desafíos que plantea la implementación de los principios rectores en Colombia, aporten un grano de arena a la búsqueda de una solución para este fenómeno. Creo que con eventos como este, la Universidad de Externado se vincula, a través, en este caso, del Departamento de Derecho Constitucional, a la realización de ciertas actividades que uno podría clasificar o calificar como académicas, o como jornadas de reflexión, pero en todo caso, con el compromiso y ser analista de tener un puente entre lo que es la reflexión propia del mundo académico, tendiendo un puente, digo, hacia la sociedad, para efectos de que estas reflexiones no se queden intramuros, sino que realmente la universidad cumpla el papel que está llamada, al que está llamada precisamente en momentos en donde se generan grandes debates alrededor del rol que nosotros como universidades cumplimos. Hay una cuestión, hay un cuestionamiento, sobre cuál es el papel de la universidad hoy en día. Pues bien, el papel es este. El papel es el de reflexionar, y el papel es el de llevar a la sociedad, ir más allá de los titulares, ir más allá de las impresiones, hacer que los hechos sean más importantes que los prejuicios, hacer que la reflexión profunda sea más importante que simplemente la opinión superficial. A eso estamos llamados las universidades, y creo que este evento y actividades como esta de reflexión colectiva y social, dan, acentúan, fundamentan mucho más el papel que están llamados a cumplir las universidades de Colombia y de México. Muchas gracias. Aplausos. Muchas gracias, Decana. Bueno, la Decana, estamos perfectamente sincronizadas, como ustedes pudieron ver, y ella hizo la presentación de los invitados, entonces yo me voy a ahorrar esa parte, y quisiera entonces empezar pidiendo a mis colegas una reflexión sobre lo que viene desde la perspectiva internacional para la implementación de los principios rectores aprobados por el comité. Voy a empezar de izquierda a derecha. Luciano Hassan, que como les decía, participó también en la primera parte cuando estaba todavía en el comité, en la construcción de esto que hoy es ya una realidad, y hoy Luciano está en el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas, entonces creo que en la línea del comité, desde el grupo, podrá tener también muchas reflexiones que compartimos con nosotros. Luciano, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Quiero comenzar agradeciendo por esta invitación, por supuesto a la universidad, a la oficina de autocomisionado, a la Ascendación UDEM, que hicieron posible nuestra participación aquí, la organización de este evento, pero sobre todo agradecer por organizar este evento porque hoy personalmente es el día internacional, y me parece importante, más allá de que ahora vamos a discutir algunas cuestiones que tienen que ver a veces con la práctica, las desapariciones forzadas, con las prácticas para la búsqueda, con los obstáculos, tal vez podemos caer a un tecnicismo, pero me parece que lo que nos guía el hecho de que estemos todos reunidos aquí, como decía la decana hace un rato, nos hace reflexionar, y me parece que es bueno que durante el día de hoy, todos los días, pero el día de hoy ponerlo más en carne, básicamente es el compromiso que todos tenemos para la búsqueda de las personas desaparecidas, para el acompañamiento de los familiares, que como ustedes seguramente saben, en un país como Colombia son tan víctimas como los desaparecidos, esto lo conocemos por la práctica, pero también lo dice la Constitución, que está ya no relativizado, y también para que sirva para luchar contra la impunidad, que de alguna manera es lo que permite que la práctica de desaparición forzada se siga perpetrando en todo el mundo. Entonces, me parece que más allá de las discusiones, pensar en qué significa la desaparición forzada, qué significan las víctimas, y salir aquí y conversar con nuestras familias, con nuestros amigos, y poder darle un poco más de fuerza y visibilidad a este problema que muchas veces queda oculto precisamente por sus propias características. Entonces, a continuación, me parece importante felicitar al comité, a María Clara y a Rainer, que nos acompañan por este trabajo realmente trascendente, y María Clara de alguna forma lo que me pidió es tratar de reflexionar acerca de los principios en relación con la práctica del grupo de trabajo. El grupo de trabajo, si bien tiene una esencia normativa más débil que el comité, que básicamente está llamado a buscar la implementación de la convención internacional en los estados que han ratificado precisamente la convención, el grupo de trabajo, si bien tiene esa debilidad normativa, tiene la ventaja de la universalidad. Es decir, que todos los países que forman parte de las Naciones Unidas, de alguna manera se deben someter a interactuar, a cooperar con el grupo de trabajo y por lo tanto también desde 1992 a cumplir con las obligaciones que surgen de la declaración internacional para la protección de todas las personas sobre desapariciones forzadas y también a garantizar los derechos que esa declaración asigna a las víctimas. Entonces, lo primero es contarles que el grupo de trabajo ha recibido con entusiasmo y satisfacción estos nuevos principios. De hecho, esto ha sido plasmado en su último informe anual que va a ser presentado en el mes de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y entonces lo primero que quería contarles es cómo estos principios pueden impactar en el trabajo del grupo. El grupo de trabajo justamente en su cooperación e interacción con todos los estados que forman parte de las Naciones Unidas tiene distintas metodologías. Una de ellas son las visitas a países. El grupo de trabajo hace visitas a distintos estados que aceptan básicamente que invitan al grupo que permiten esa visita y como resultado de esa visita se hacen informes bastante profundos precisamente realizados en el terreno con recomendaciones. Y los principios desde mi punto de vista claramente van a enriquecer tanto el análisis en el terreno como las recomendaciones que el grupo después pueda realizar. Y después, por supuesto, el seguimiento de esas recomendaciones que el grupo continúa a lo largo del tiempo. También hay muchos estados que piden asistencia técnica al grupo de trabajo especialmente cuando están afrontando procesos de transición y tienen voluntad de avanzar seriamente en la búsqueda pero lo que suele suceder en los países donde ocurren desapariciones forzadas con cierta masividad es que justamente son países que tienen fuertes debilidades institucionales que no tienen personas en las instituciones del estado capacitadas para emprender la búsqueda de personas desaparecidas la persecución penal y la investigación de las desapariciones forzadas que justamente por la propia complejidad de este fenómeno criminal delictivo que implica precisamente las actividades delictivas ocultas del estado con protección de confidencialidad de muchas de esas acciones son una serie de desafíos que justamente ponen a los estados incluso cuando tienen voluntad de avanzar en una situación de falta de experiencia de falta de recursos humanos materiales que les permiten trabajar con éxito entonces estos principios yo creo que también van a servir para esa interacción con los estados para servir como herramienta no solo para los estados que han aplicado la convención y que por lo tanto interactúan también con el comité sino con todos los estados de las Naciones Unidas y por supuesto también para el asesoramiento a las víctimas y a la sociedad civil que muchas veces se acercan al grupo de trabajo también pidiendo asesoramiento pidiendo justamente que a través de la interacción con las instituciones del estado se pueda lograr avances sustantivos y precisamente ese es uno de los mandatos principales del grupo de trabajo es justamente tender puentes entre las víctimas y los estados justamente porque el tipo de fenómeno criminal suele ocurrir en momentos en que justamente los puentes de los estados y sus sociedades se rompen y también los principios tienen una fuerte utilidad en los procedimientos de casos que lleva adelante el grupo de trabajo el grupo de trabajo tiene dos mecanismos que en realidad es un mismo mecanismo pero que conlleva un tratamiento distinto que son el procedimiento ordinario y el procedimiento urgente que tienen una finalidad eminentemente humanitaria esto es tender justamente a que los estados busquen y encuentren a las personas desaparecidas entonces este mecanismo este procedimiento que es bastante similar al que tiene el comité en sus acciones urgentes previstas en el artículo 30 de la convención está íntimamente relacionado con estos principios y yo creo que las discusiones hacia adentro del comité y las interacciones en el marco de estos casos con los estados se van a ver fuertemente enriquecidas con estos principios sobre todo porque parece interesante plantearlo para que se conozca también cuáles suelen ser las formas de interacción de los organismos de Naciones Unidas con los estados muchas veces son de fuerte cooperación pero muchas veces son también de fuerte tensión una de las tensiones que muchas veces se generan por la confidencialidad del proceso no voy a dar casos específicos pero si lo voy a contar en general lo que muchas veces suele ocurrir el rumbo de trabajo va documentando en sus informes anuales en sus listas que se van publicando como a través de información estadística la cantidad de casos de desapariciones forzadas que ingresan al grupo de trabajo y que el grupo de trabajo abre y tramita como casos y los estados precisamente y este es un poco el polar que los procedimientos especiales de Naciones Unidas tenemos y los aceptamientos de los comités y todo lo que tenemos es precisamente que los estados no quieren estar en esos listados entonces justamente como no quieren estar en esos listados los estados hacen muchas veces un esfuerzo para salir de los listados pero no hacen el mismo esfuerzo para encontrar a las personas desaparecidas es decir el mecanismo natural normal deseable que de alguna manera le da mandato al grupo de trabajo para que los estados dejen de estar en esos listados o que estén con menos casos en esos listados es precisamente encontrar a las personas desaparecidas pero muchas veces lo que nos encontramos son esfuerzos más que nada para salir del listado sin necesariamente llevar adelante todos los pasos que estos principios describen de manera sustantiva y diluciosa entonces ahora lo que voy a hacer muy rápidamente así que disculpen por cierta superficialidad es compartir con ustedes algunas notas de los principios y ver cómo esos principios de alguna manera interactúan con los obstáculos los problemas y las actividades del grupo de trabajo el primer principio que ya se mencionaba al inicio es el de la presunción de vida de las personas desaparecidas y que este es un principio ético imprescindible que debe guiar todo el trabajo de quienes estamos involucrados en esta problemática desde los distintos ámbitos y que es precisamente la bandera de los familiares que buscan los desaparecidos como se decía antes como decía María Clara con vida los queremos y queremos precisamente que se los busque para encontrarlos para hallarlos con vida y justamente lo que suele ocurrir en muchos casos es que muchos estados se niegan a buscar los desaparecidos con el argumento explícito de que hay una presunción de fallecimiento de las personas desaparecidas y que por lo tanto se hace imposible encontrar a las víctimas con vida esto es claramente contrario a todo el derecho internacional es claramente contrario a a la a la inscripción de de cualquier persona bienintencionada pero la verdad es que en la práctica esto es lo que muchas veces enfrentamos con los estados estados que nos dicen pasó mucho tiempo este es uno de los argumentos principales pasaron muchísimos años no hemos tenido éxito en la búsqueda después de todo este tiempo es imposible encontrar a la persona desaparecida con vida por lo tanto pedimos que cierren este caso porque ya no hay muchas más estamos teniendo artificialmente abiertos estos casos con lo que en realidad están demostrando que no están llevando adelante medidas investigativas de acuerdo a las obligaciones que surgen del derecho internacional otro de los argumentos para para pedir el cierre de los casos sin culminar con la búsqueda con el derecho criminal como decía al principio precisamente con el hallazgo de la persona desaparecida con vida primeramente pero si no el cuerpo que debe ser restituido y entregado a los familiares en un contexto de dignidad y respeto a las diversas culturas es precisamente el contexto entonces se plantea en el contexto en que ocurrieron las desapariciones forzadas en nuestro país en esa época todas las personas fallecieron fueron ejecutadas extrajudicialmente fueron arrojas armadas fueron enterradas fueron cremadas etcétera entonces si fueron arrojas armadas no tenemos chance de encontrarlas si fueron cremadas no las podemos encontrar si fueron cortadas en casas de pique tampoco las vamos a poder encontrar y entonces acá lo que vemos paradójicamente es que el análisis de contexto o el contexto es utilizado en contra de las elecciones de las víctimas en lugar de como se trata de los principios y como decimos también siempre desde el grupo de trabajo y de repente que el contexto al revés debe ser utilizado para una investigación más eficaz para una búsqueda más eficaz entonces acá vemos lo paradójico de la práctica contraria a lo que planteamos entonces estos principios nos dan más argumentos para discutir con los estados nos dan basamento pedagógico para explicarles mostramos como siempre estas publicaciones incluso a veces que no están en papel nos sirven para trabajar para poder explicar para poder mostrar cuál es básicamente el derecho internacional pero sobre todo también pensar en la práctica en Argentina que es mi país se siguen encontrando cuerpos personas desaparecidas hace más de 40 años y también se siguen encontrando personas desaparecidas vivas en una de 40 años que son los niños que fueron secuestrados y desaparecidos con su identidad cambiada y sustituida en ese momento ahora son adultos pero fueron víctimas de desaparición en muchos casos durante tres o cuatro décadas es decir que también estas presunciones que tienden a el cierre de los casos no son necesariamente reales una práctica que está también muy relacionada y que estos principios nos sirven para para avanzar y para discutir y para tratar de desterrar es una práctica que existe en muchos estados y que Santiago siempre cuando compartíamos experiencia con usted mencionaba con gran preocupación es la de exigir a los familiares que acepten certificados de función a cambio de ser incluidas en determinadas políticas reparatorias como por ejemplo el cobro de indemnización es decir si ustedes aceptan el certificado de función es una medida necesaria y burocrática para poder avanzar en determinadas medidas reparatorias por ejemplo como decía la indemnización también para acceder a mecanismos para la preservación de bienes de familia porque las familias tienen en algunos casos algunos bienes para imponer a veces tienen una pensión que cobrar por digamos que por un sueldo por un salario por una jubilación que podía tener la persona desaparecida entonces para que esos recursos puedan seguir siendo utilizados por la familia entonces se les exige aceptar un certificado de función y que sucede después los estados en muchos casos se presentan con la documentación con los certificados de función en el grupo de trabajo y nos plantean esta persona no está desaparecida está muerta y este certificado de función es lo que lo prueba y la familia aceptó que esta persona está muerta y entonces nosotros ya no tenemos más nada que buscar por supuesto está basado en una falacia porque supongamos que la persona falleció eso no implica que haya dejado de estar desaparecida porque el concepto está muy claro en la convención y en la declaración es que la persona está desaparecida hasta que cesa el delito de desaparición forzada y cesa con la aparición con vida o cola con el hallazgo de la persona y con el empleo de sus restos o sus familias bajo determinados estandes pero estas son las cuestiones que esta es la práctica esto es lo que suele ocurrir con muchos estados y entonces los principios van a tener una gran utilidad para discutir y para trabajar en términos como decía antes pedagógicos con los estados en este sentido el principio séptimo por favor avísenme cuando tengo que ir redondeando pero el principio séptimo ya estamos voy a estar cerrando el principio séptimo plantea que la búsqueda es una obligación permanente que también es un principio central está relacionado con lo que decía recién y especifica que es la persona digamos que la búsqueda termina cuando la persona vuelve a estar bajo la protección de la ley de alguna manera está elevando el estándar esto me parece interesante mencionarlo como en otro tal vez para discutirlo así un tiempo después hasta ahora digamos el mecanismo del grupo de trabajo era incluso en los casos se cierran cuando se clarifica el paradero de alguna manera el comité lo que está planteando es la persona tiene que estar bajo la protección de la ley entonces acá de hecho lo que el grupo de trabajo muchas veces hace es cuando la persona su paradero es conocido muchas veces se da por esclarecido el caso pero incluso se transmite el caso al grupo de trabajo de detención arbitraria me parece que por definición si una persona está bajo detención arbitraria no estaba por la protección de la ley me parece que digamos son de alguna manera eventos concatenados pero que podría uno discutir lo estoy planteando más que nada como pregunta y entonces bueno esto se hace reflexionar en términos de si tenemos que cambiar la práctica en este sentido si no y tal vez preguntarle al comité cómo lo interpretan me parece que este es un tema interesante tal vez un poco más un poco más como para ir cerrando también relacionado con para cerrar ya porque el tiempo se acabó después podemos seguir con algunos otros puntos lo que también es importante y trascendente en relación con el principio séptimo que explica que la búsqueda tiene que ser una obligación permanente es plantear que en la práctica la verdad lo que ocurre es que los estados tienden a relajar las medidas para la búsqueda de medidas que pasa el tiempo o sea el paso del tiempo genera una relación indirecta en términos de los esfuerzos que el estado pone para buscar entonces en el mejor de los casos los esfuerzos para la búsqueda dejan de ser particulares y pasan a ser más generales entonces a la persona en mi experiencia pasa a ser buscada si se quiere en el marco por ahí de políticas más generales de una creencia de un tema la investigación muchas gracias a todas y a todos ustedes por estar con nosotros debo decir también que me siento muy honrado de estar aquí pero además me siento muy contento porque hacía tiempo que no veía a María Clara y a Luciano pues con quien estreché lazos no solamente profesionales y de compromiso a nuestro trabajo en el comité sino además debo decir de manera también muy cariñosa y entrañable así que pues fue fue realmente un motivo de alegría venir a tratar estos temas tan dramáticos y espantosos como son la cuestión de las desapariciones forzadas pero reencontrarme con mis colegas del comité pues ha sido muy grato reencontrarme con Federico después de tantos años desde que México ratificó la convención interamericana sobre desaparición forzada y que ya no teníamos la problemática que por desgracia tenemos en el país en Londres discutiendo como debe instrumentarse en México aquella convención por el 98 y bueno y con Carmen también con quien he tenido diversas interacciones a lo largo de mi participación en los órganos de Naciones Unidas Alberto pues que alegría volver a verte también después de tu importante y recordada y agradecida presencia en mi país como representante de la Facilidad de la Alta como representante de la Alta Comisionada de México María Clara me pide que de esta perspectiva internacional pero desde la preocupación de México es decir como es que estos principios que hoy vemos cristalizados después de los de las dificultades que se presentaron primero hasta desde la perspectiva de su concepción porque como María Clara comentaba inicialmente se decía bueno pues es que esto tendría que ser una observación general o un comentario general pero si hacemos un comentario general y tenemos que entonces abrirlo al mundo para que todo el mundo participe y todo el mundo presente comentarios y observaciones y si lo hacemos así pues no vamos a acabar nunca y además necesitamos que la meta de este trabajo cualquiera que sea pues sea su implementación y el tema es la búsqueda y más que la búsqueda pues el hallazgo recuerdo que cuando vinimos en el grupo de trabajo a este país en el año 2005 nos impresionaba ver la cantidad en primer lugar el gran avance jurídico del marco normativo del país como había ratificado prácticamente todos los tratados como le daba rango constitucional a los tratados sobre derechos humanos como tenía un aparato burocrático impresionante registro único desaparecidos comisión nacional de búsqueda etcétera pero cero resultados el informe del 2005 del grupo de trabajo sobre su visita a Colombia dice bueno pues si tal vez sea uno de los marcos jurídicos más avanzados y una de las andamiajes institucionales más impresionantes pero con cero resultados me acuerdo que en algún momento dado en plan de broma pero muy en serio le dije a algún secretario o un ministro de este país diciéndole pues tal vez deberían de pensar cambiarle el nombre a su comisión nacional de búsqueda para ponerle el nombre de comisión nacional de hallazgos porque pues parece que como que buscan y buscan pero no hayan no encuentran a nadie y por desgracia ese ese fenómeno que se da en latinoamérica se replica en áfrica del norte se replica en asia por las actitudes de los agentes del estado que mencionaba Luciano ellos más están preocupados por la cuestión cosmética que por la cuestión de fondo entonces lo primero que quiero decir es que hay que darle la bienvenida a estos principios porque creo que el comité logró una muy buena solución decir no vamos a llamarles observación general vamos a abrirlo al mundo vamos a discutir con todo el mundo vamos a recibir los insumos que debamos de recibir las experiencias de todas partes que podamos recibir procesar y reflejar en los principios para que tengan una finalidad práctica tampoco ni lo discutimos en su momento que queremos ser un protocolo de búsqueda como especie de instructivo dijimos no porque también tenemos que respetar los análisis de contexto de la realidad de cada uno de los países y de las sociedades en donde los principios deban aplicarse no podemos darle una receta a cada país sino que ya la receta o sea el protocolo de búsqueda el instructivo lo tendrá que elaborar cada país dentro de su contexto y es por eso que el principio 16 el último principio se refiere a esto precisamente deben de hacerse protocolos y los protocolos deben de deben de ser públicos ahora me pidió María Clara que durante unos minutos reflexionara en torno a los principios al grupo de trabajo y al comité de derechos humanos y mi país en mi país digamos que hay dos o tres etapas en donde sean etapas de nuestra historia en donde de manera muy identificable se han presentado esas personas forzadas la época de la llamada guerra sucia de los años 70 persecución política sobre todo grupos guerrilleros ubicados en Guerrero en el estado de Guerrero que es para efectos de que no sepa en donde está Acapulco eso es un lugar muy conocido pero también hay sierra hay campesinos hay indígenas hay personas afro mexicanas hay movimientos guerrilleros en esa en esa región y en los 70 se dio una persecución en donde se dieron centenares de desapariciones muy señaladamente en esa zona en más de 500 y tenemos a esas personas todavía desaparecidas o sea se sigue cometiendo el delito de desaparición forzada dado que hasta hoy no sabemos en donde están o que les pasó uno de los casos más emblemáticos es el caso de Rosendo Rodilla Pacheco que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es precisamente sobre esta época después tenemos algunas desapariciones que se dieron durante la época del alzamiento del ejército zapatista de liberación nacional en los años noventas entre el noventa y cuatro y el noventa y ocho dos mil durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo que se dieron algunas desapariciones en el contexto de la guerra de baja intensidad emprendida en contra de los zapatistas y luego el desastre mayúsculo que se presenta con la llegada del presidente Felipe Calderón y Mojosa al poder en el año del dos mil seis e implementa aquello que me recordaba la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe en este país en el dos mil dos dos y aquella tres o cuatro cuando llega el público al poder dos y aquel disparo de decenas de centenas de personas desaparecidas en el dos mil dos en el grupo de trabajo cuando yo llego en el dos mil cuatro pero decía bueno pero que está pasando en Colombia y era Irak y Colombia los países de mayor alarma para el grupo de trabajo pues algo similar pasó con Calderón en el país con su política de combate al crimen organizado a los carteles de la droga y por ahí del dos mil ocho nos empezamos a dar cuenta que aquellas personas que se les llamaba levantadas o secuestradas eran personas desaparecidas que había a finales del sexenio más de ciento veinte mil personas muertas un verdadero tsunami de sangre de sangre y el sexenio nos dejó un récord de cero desapariciones en el sexenio de Fox o una o dos pero por un mal policía que actuó mal a un registro de más de veintiséis mil personas desaparecidas solo en seis años y hoy tenemos un registro de más de cuarenta mil en un periodo que ha pasado digamos de doce o trece años le decía María Clara cuarenta mil en trece años es verdaderamente espantosa cifra porque bueno pues cuando un país como Colombia que ha tenido un conflicto armado en más de cuarenta años y tiene un récord de más de noventa mil pero cuarenta mil oficialmente reconocidas en un periodo tan breve es que realmente el nivel de la tragedia humanitaria que está viviendo mi país es espantosa y fue por eso que el grupo de trabajo visitó a México en el dos mil once y desde entonces se dio cuenta aunque todavía en el dos mil no sabíamos la verdadera dimensión de los veintiséis mil sino que se hablaba de seis mil diez mil el grupo de trabajo dijo a ver aquí tiene usted un problema normativo importante muchos de los estados de la república por ser México la federación no tienen tipificado el delito de esa presión forzada y además sus labores de búsqueda son absolutamente inexistentes ineficientes sus registros no existen no están muy mal y las recomendaciones que hace el grupo de trabajo tras su visita a México en el dos mil once ya apuntaban a la necesidad de tener un arco normativo nacional para suplir las eficiencias tanto de los instrumentos de búsqueda como de los instrumentos jurídicos de carácter penal en el dos mil quince México comparece ante el comité para sustentar su informe y el comité le dice a México algo que al gobierno le molestó muchísimo que fue que en México existía un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del estado parte muchas de las cuales podían ser caracterizadas como desapariciones forzadas propiamente dichas pero ahí claramente el comité honrando la diferenciación entre el artículo dos y tres de la convención dijo muchísimas desapariciones algunas artículo dos y otras artículo tres no sabemos cuántas de cuáles es necesaria información desagregada es un problema que por cierto el grupo de trabajo le señaló a Colombia desde que vino de 2005 que su definición es la de que incluye a grupos armados al margen de la ley y agentes del estado en una sola definición no es buena porque metemos en la misma canasta y no sabemos cuáles son del estado y cuáles son agentes no estatales y es importante desagregar la información los principios hablan de información de contexto hablan de información desagregada en los registros y entonces el comité es entonces bueno México se enoja por el uso de la palabra generalizada niega el diagnóstico es como enojarse con el médico o sea voy con el médico me dice que tengo hepatitis B que debo dejar comer domas y tocino y me debo de meter a la cama y que debo dejar de beber alcohol durante un año y entonces yo me enojo con el doctor y le digo oye como cree pues que no me ve estoy aquí de maravilla y entonces me da una receta salgo de la consulta con el doctor y en lugar de irme a la cama y seguir las recomendaciones del doctor me voy a ver a mi abogado y le pregunto si la receta es vinculante y bueno seguramente mi abogado si tiene dos dedos de frente me diera mire señor no sea usted estúpido y no se pregunte si es vinculante o no es vinculante la receta vaya mientras sea en la cama no coma donas no coma y no beba alcohol pero la actitud de muchos gobiernos incluyendo el de mi país es negar el diagnóstico y enojarse con el mensajero o enojarse con el doctor de dar el diagnóstico pero las víctimas hicieron uso de estas recomendaciones del grupo de trabajo y del comité para presionar al poder legislativo por lo menos para crear una ley general sobre desapariciones que fuera vigente en todo en todo el país que finalmente se logró hace un año y medio que podemos decir que tiene importantes defectos pero que es realmente comprensiva o sea que abarca todo lo que debe de abarcar y es una buena es un buen instrumento reglamentario de la convención tuvimos mucho cuidado de ir artículo por artículo de la convención de la bono diciendo está o no está cubierto esto en la ley es muy extensa la ley tal vez demasiado iba a ser difícil implementarla y en estos días antes de llegar a esta ocasión me di a la tarea de hacer un ejercicio que no puedo darles los resultados exactos pero que si puedo decirles que lo que hice fue comparar o cotejar los recientemente adoptados principios con lo que contiene nuestra ley mexicana sobre desapariciones forzadas y con mucho gusto puedo decir que nuestra ley digamos que se adelantó a lo que el comité iba a plasmar los principios y que todo lo que dicen los principios está en la ley y que llegan los principios con esto concluye llegan los principios en un momento ideal para México en donde por cierto hubo uno de los conversatorios con Rainer tú no pudiste estar en esa ocasión ahí pero las oficinas de la alta comisionada tuvimos este conversatorio con víctimas especialistas Rainer tomando nota la oficina apoyando a Rainer para y vemos algunas de las ideas que surgieron plasmadas en los principios realmente fue un procedimiento transparente abierto incluyente y llegan en un momento ideal porque la ley general a la que me refiero establece la obligación de que existan dos protocolos uno de investigación criminal y otro de búsqueda el de investigación criminal ya lo sacaron un poco espaldas de las víctimas y con molestia de ellas y de los especialistas y de las ONG diciendo caray nos lo mandaron algo así como dos cuarenta y ocho horas antes de la fecha que la iban a aprobar hicimos nuestro berrinche y ahora hemos establecido contacto con las autoridades por cierto yo me honro en pertenecer al consejo ciudadano del sistema nacional de búsqueda de personas aparecidas previsto en la ley en mi calidad digamos académico y se va a elaborar el protocolo de búsqueda el protocolo nacional de búsqueda en México y lo primero que les dijimos a las autoridades es tomen en cuenta los principios que esa sea su hoja de ruta claro vean lo que dice la ley que dice muchísimo la ley al respecto pero creo que lo que debe de ser el protocolo es una especificación de los principios los principios son generales el protocolo tiene que ser específico tiene que ser un recetario cuántos gramos de sal qué va antes qué va después distinguir los contextos históricos en un país como el mío es muy importante porque no se busca de la misma manera una persona que desapareció en 1973 que una persona que desapareció ayer la que desapareció ayer tiene que ser buscada de inmediato nada de esperar a 72 horas porque seguro se fue con el novio o quien le manda a salir en la noche no, 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 no hay que salir a localizar a esa persona de inmediato y tampoco se busca igual y con la misma metodología una persona que desapareció hace seis meses o a una que desapareció hace tres años es decir el tiempo importa la persona en particular importa es mujer es niña es indígena es migrante es mexicana o no es mexicana iba en tránsito etcétera todo eso que también los principios señalan la diferenciación en cuanto a la persona que se busca con la finalidad de ayer y entonces es de agradecer hasta el timing hasta el momento en el que han llegado estos principios por lo menos desde la perspectiva de mi país y de como los organismos de la ONU en este caso igualmente desde luego de la OEA han tenido una influencia y pueden seguir teniendo una influencia muy positiva en el desarrollo constructivo de los instrumentos de búsqueda con el fin de que verdaderamente tengamos hallazgos porque en mi país nos pasa lo mismo tenemos todo este aparato legislativo muy bueno ahora la comisión nacional de búsqueda y el sistema nacional de búsqueda y las fiscalías especializadas y los grupos de búsqueda y cuatro registros y de fosas y de personas etcétera y del dicho al hecho pues hay mucho trecho lo que tenemos que hacer es que no solamente tengamos principios vigentes normas vigentes protocolos vigentes sino más bien principios vivientes leyes vivientes y protocolos vivientes para dar respuesta a las madres padres hermanas y personas queridas de las personas desaparecidas que es la respuesta a donde están donde están nuestros hijos donde están y nos digan donde están porque vivos a los llevaron pues vivos nos queremos muchas gracias gracias Santiago provocadoras en el buen sentido tus palabras creo que van a generar inquietudes que ya ahora en tu vida las abordaremos le doy la palabra a Carmen Rosa Villa que es la actual integrante del comité en el comité quedaron dos personas por América Latina Horacio Ravena de Argentina y Carmen Rosa de Perú entre sí que son como la cuota latinoamericana en el comité gracias Carmen Rosa muy buenos días muchas gracias por la invitación a la Fundación Federico a la Universidad Externado de Colombia a María Clara en particular que tomó contacto conmigo apenas me nombraron y a la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas es un placer volver a Colombia Colombia siempre incita muchas reflexiones porque pasé casi siete años y medio de mi vida en la oficina del alto comisionado aquí con experiencias variadas y como uno siempre señala se acuesta con un país y se levanta con otro por la variedad por las dificultades que se encuentran pero también por las salidas que se proponen que son muy sofisticadas y que nos llevan a pensar en la necesidad sobre todo de encontrar respuestas adecuadas a esas dificultades yo quería hablar para pero dije ahora que te has hecho para atrás creo que puedo es que es un poco más difícil pero creo que es importante y así lo conversé con María Clara y a todos los presentes agradecer su presencia en esta reflexión no solo hablar de lo importante que significa hoy y el impacto que pueden tener para los estados y que debería tener la aplicación de los principios rectores sino sobre todo los desafíos también que tiene el comité y bueno voy a tener mi primera reunión a partir del 30 de septiembre pero hemos empezado actividades desde el 1 de julio de este año y entre las falencias diría yo o dentro de los desafíos para ser más clara sobre la convención es lograr la ratificación universal hoy día solo 60 países en el mundo de 194 estados miembros de las Naciones Unidas forman parte de este comité y aquí por supuesto hay un desafío de su promoción de tratar de convencer a los estados de la importancia que tiene la ratificación de la convención y aquí por supuesto la oficina de la alta comisionada juega un papel fundamental en tanto y en cuanto su relación con los estados para lograr que la ratifiquen esperemos que sea pronto pero de otro lado donde no hay presencia en la alta comisionada en los diferentes diálogos que se dan a través de relatores los segmentos especiales de el grupo de trabajo de desapariciones y de los diferentes mecanismos de Naciones Unidas para la protección de derechos humanos y por qué no decir hablando de la relación que tienen las Naciones Unidas con el sistema interamericano de protección de derechos humanos unir esfuerzos también entre estos dos mecanismos o dentro de estos dos sistemas de protección para lograr la ratificación pero como ocurre y ustedes pueden hacer una lectura de muchísimos de los informes que se han presentado hasta hoy que son 31 que ha revisado el comité los últimos han sido en abril de este año y fue mi país uno de los que fue revisado es el hecho de muy bien aprobamos la convención la ratificamos pero no cambiamos nuestra legislación nuestros códigos penales no tipificamos en armonía con lo que establece la convención los diferentes tipos penales y volvemos a estar frente al comité señalando que todavía tenemos mucho por hacer para armonizar la legislación interna a lo que establece la convención por supuesto países como Colombia como tú bien has señalado tienen una excelente legislación pero países como el mío todavía tiene serias dificultades para adecuar el tipo penal establecido en el artículo 2 de la convención y por lo tanto el desafío hoy es trabajar más arduamente para que esta armonización sea una realidad creo que es muy importante en el comité insistir en la necesidad de armonizar nuestra legislación o la legislación interna de los países incluyendo la prohibición sobre todo de derogar o restringir cualquiera de los derechos e insistir en que los estados adopten una definición clara en los códigos penales pero ahí no nos quedamos hay ratificaciones y hay estados que no presentan sus informes ¿qué hacemos? o sea esto no es un acto muy bonito en el que los estados firman ratifican se toman la foto y dicen ya ratificamos la convención tienen obligación de presentar sus informes periódicos y de hecho hay algún país que va a ser revisado sin informe y la preparación de la lista de cuestiones a partir de ahora con la aprobación de los principios debería incluir muchas de las preguntas relacionadas con los principios rectores como un elemento que obliga a los estados a pensar como dicen más allá de la caja entonces a pensar en esa relación convención principios rectores que son corpus juris o sea no es que tenemos otro nuevo tratado para que los estados al formular o al responder a la lista de cuestiones lo hagan también en ese vínculo principios rectores convención que me parece además muy importante por supuesto hay un atraso significativo en la presentación de informes y no siempre se presentan en tiempo ni en forma tampoco ahí también la oficina de la alta comisionada con un papel muy importante y es tratando de proveer capacitación formación a los estados para que desarrollen de manera adecuada sus informes y los presenten al comité a efectos de que puedan ser revisados y en este diálogo que tiene el comité con los estados cuando se revise el informe puedan tener sean constructivos y permitan avanzar en la correcta implementación de la convención hay un elemento y por eso estoy tan contenta de estar aquí también con Luciano con María Clara que tiene una amplia experiencia en este tema y por supuesto también con Santiago quienes han tenido además han estado a los dos lados en el comité y en el grupo de trabajo al revés claro entonces esto nos lleva sobre todo a cómo lograr fortalecer y complementar el trabajo del grupo de trabajo valga la redundancia con el comité y ahí me quiero referir a los principios de todo que han sido recientemente aprobados pero sobre todo al estudio que está desarrollando ahora el grupo de trabajo sobre políticas para el análisis sobre las políticas de investigación cómo este trabajo que está realizando el grupo de trabajo y los principios rectores pueden contribuir de un lado para que el comité tenga mayores elementos de qué está pasando con estas políticas que se aprueban para la investigación si son eficaces si son eficientes la respuesta a las víctimas en fin todo el bagaje que ustedes han definido en el marco del estudio pero de otro lado también para insistir cómo de parte de los principios rectores pueden fortalecerse ciertas acciones e identificar también esos obstáculos que a lo largo de los años ustedes ya lo han dicho y no me voy a referir más hacen que las investigaciones sean ineficientes que no se investigue adecuadamente en el marco de la debida de diligencia y de otro lado que no se inicie la búsqueda inmediata esto es algo que cuesta tanto que lo tengan los estados pero sobre todo al refirme el estado podríamos decir muy grande vamos a las autoridades que tienen responsabilidad directa en dar una respuesta a las víctimas y esto hay que destacarlo el fortalecimiento y la cooperación entre programas intercambio de información entre el grupo de trabajo y el comité me parece un elemento que hay que insistir y hay que lograr es otro punto y aquí me voy a referir a dos informes porque estamos aquí Colombia y Perú Colombia en el año 2016 recibió una serie de recomendaciones para la implementación de la convención observaciones finales y recomendaciones y Perú ¿qué pasa después de la publicación de las observaciones finales? y voy a aprovechar que estamos aquí creo público informado quiero que me digan cuántos de ustedes conocen las observaciones finales del comité con relación a la desaparición forzada en Colombia por favor me encantaría que levanten la mano Federico yo ¿no? pero ya ven pocos pocos porque hay una tarea importantísima y es que dentro de cuatro años o sea pronto Colombia va a tener que presentar su informe ahora en octubre en octubre el seguimiento yo quiero saber si va a ser distinto a los cuatro años y esto va se repite históricamente no solo en el comité sino en todos los comités cuatro años después seis años después volvemos a hablar de lo mismo y aquí hay una labor pedagógica también es conocer qué se dice en cada una de las observaciones finales lo que no se conoce no se implementa porque son las acciones las que transforman el mundo no son solo las ideas las ideas son importantes pero son las acciones las que transforman el mundo y eso es lo que tenemos que lograr tenemos observaciones no sigamos guardando las observaciones en un lindo escritorio sino trabajemos en conjunto organizaciones de la sociedad civil sobre todo con los familiares desaparecidos que tienen una labor tan importante para lograr el conocimiento pero sobre todo más que el conocimiento para la acción las acciones urgentes que han sido tan importantes justo en este libro que nos ha compartido ayer María Clara y que es tan buena mi idea es ver de los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas ella daba cuenta de 770 y tantas acciones urgentes que se han dado a diferentes países y qué significa esto hoy de cara sobre todo a ciertos tipos de acciones como por ejemplo aquellos que no necesariamente están identificados como agentes del Estado las recomendaciones perdón los principios son fundamentales para insistir en que el COVID-T a través de las acciones urgentes también tiene que exigir al Estado que investigue porque la investigación va a llevar a determinar según las hipótesis que se traten de que estamos o no frente a una desaparición forzada del artículo 2 o estamos frente al artículo 3 entonces creo que es importante insistir en que la búsqueda tiene que ser inmediata y que la por supuesto la investigación tiene que ser con una línea de hipótesis las líneas de hipótesis de determinar frente a qué tipo de desaparición confrontamos pero justo conversábamos también con María Clara antes de venir algo que no quisiera que ocurra con los principios y es que la gente diga o los Estados otro documento más que barbaridad nos llenan de documentos ya tenemos mucho que hacer y yo quisiera insistir sobre todo en cinco temas que se deberían destacar cuando se habla de los principios rectores uno señoras y señores esto tiene una vocación práctica el instrumento es práctico segundo es una guía para resolver situaciones concretas y que se expresan a lo largo de todos los principios esto no es magia esto no es magia es acción es toma de decisiones concretas decididas acerca de lo que hay que hacer tercero es una clave para las personas o grupos involucrados en los procesos de búsqueda más los familiares de las víctimas un proceso conjunto por lo tanto tratar de lograr lo que también a lo largo de los principios rectores se señala la empatía la empatía por parte de los funcionarios respecto del familiar que va a denunciar una desaparición forzada el cuarto elemento es que y eso me gustó mucho porque dije muy bien 60 países eso no ha ratificado puede ser usado por aquellos que no han ratificado la convención por supuesto o sea tiene una vocación universal y de hecho lo decías también tú Luciano es que más allá de lo que puede hacer el comité a través del grupo de trabajo cobra una importancia singular y creo que hay que insistir en este punto y cinco como último elemento es que no se trata de nuevas obligaciones porque los estados se asustan cuando se saca un nuevo documento uy ahora lo vienen a cargar con un nuevo documento no no son nuevas obligaciones más bien si uno lee este documento se ve clarísimo como cada uno de los principios rectores se lee a la luz de la convención no se inventa absolutamente nada ahora como dije antes son un cuerpo jurídico se pueden usar se pueden aplicar y se pueden además aplicar con las recomendaciones que se formulan a los estados bueno creo que si yo puedo hablar mis obras o sea que me voy a dar entonces ¿cuál es el desafío? como cuando les pregunté quiénes conocían las observaciones finales difundirlas la difusión es clave para apropiarse y ese trabajo se puede hacer en conjunto con los familiares de las personas desaparecidas con las instituciones internacionales con la oficina de la alta comisionada pero sobre todo hay que resaltarle a los estados la obligación de buscar a todas las personas sometidas a desaparición forzada insistir en esto es clave y destacar e insistir en que no basta con investigar a los autores sino que hay que encontrar o localizar ojalá con vida pero de ahí también tenemos ciertos desafíos ¿no? y creo que sobre todo le decía yo a María Clara que me parece tres principios importantísimos principios rectores que además atraviesan todos los principios rectores que son 16 y que son el primero que ya lo señaló Luciano es que la presunción de que la persona está vida el segundo la búsqueda con dignidad de las víctimas dignidad que importante es este asunto sobre todo este derecho de ser tratado con dignidad y el tercero la búsqueda con un enfoque diferencial en nuestros países tenemos diferentes contextos tenemos los pueblos indígenas comunidades alejadas campesinas tenemos personas LGBTI mujeres niños niñas adolescentes todo este esta diversidad tiene que ser abordada cuando hacemos esa búsqueda teniendo en cuenta ese contexto ese contexto debe ser clave y por eso el enfoque diferencial junto con el trato digno y junto con la presunción de que estamos la persona está viva pues obra de una manera transversal a lo largo de todos los principios quisiera muy poco referirme a Perú tú decías que tienen una ley muy importante nosotros también tenemos en el Perú una ley para la búsqueda de personas desaparecidas pero pero es para la época de la violencia año 80 a 2000 antes no pasó nada y después parece que tampoco la desaparición forzada desapareció que ha hecho ha llamado la atención de el Perú el comité a decirles señores díganme informes que ha pasado después o que hay después del año 2000 a la fecha el registro nacional de desaparecidos señala que hay 20.511 personas desaparecidas no son en la época del conflicto que le llaman no sé la época de la violencia y en esa época de la violencia 80 2000 por supuesto se han de hecho se ha desarrollado un plan nacional para la búsqueda de personas desaparecidas pero toda esa política no surge porque el Estado un día se puso a pensar que los tiene que buscar sino porque las víctimas los familiares desde el año 80 comenzaron a buscar a las personas desaparecidas y encontraron sitios de entierro que era lo que se llamaba un EPERU en esos años yo era fiscal de lo penal en el Perú y recuerdo que este tema era absolutamente un tema digamos lateral sin mayor importancia hasta que se comienza a tomar desde la fiscalía y desde el poder policial la conciencia de que había que hacer absolutamente algo y por primera vez se cree en la fiscalía un registro de personas desaparecidas pero sin ninguna acción concreta para la búsqueda hoy en día hay la dirección general de búsqueda de personas desaparecidas pero está en el contexto específico de esta ley y de este plano ¿cuál es el desafío entonces? el desafío es decir bueno vamos a seguir buscando solo a las personas desaparecidas en la época de la violencia o tenemos que tomar acciones concretas para la búsqueda y por lo menos para el registro hoy en día tenemos todo tipo de registros el de la comisión de la verdad el de la fiscalía el del equipo forense del ministerio público y esa necesidad de tener un universo nos lleva a tener que pensar tal como lo señala además aquí el principio tres el principio rector es tener una política y la integralidad no significa me integro solo de este año a este año integralidad significa mirar el universo y ese universo nos puede llevar a hacer un cambio significativo pero sobre todo a la búsqueda esa búsqueda sale de la que he sido festivo cuando he visitado a tu país y me he reunido con las víctimas de desaparición forzada cuando me he reunido con las víctimas de desaparición forzada en El Salvador cuando uno se reúne con las víctimas de desaparición forzadas en mi país ese sufrimiento y esa esperanza expectativa de encontrar una madre que me decía un día en un acto público del mozópe de El Salvador mire y le dijo al público llorando una persona que además por los años han pasado más de 35 años es muy anciano lo más probable como mamangélica en el Perú que fue el símbolo de la búsqueda de su hijo mueran antes de encontrar los restos de sus hijos o de su hijo en este caso y él decía a la gente quiero decirles lo siguiente yo los perdono los perdono me duele el corazón pero yo solo quiero una cosa devuélvame los restos de mi hijo y lo decía con tanto sentimiento que verdaderamente hasta cuando vamos a seguir pensando en que este hecho tenemos que esperar y todo lo que ha sufrido la región a partir de las dictaduras a partir de en el caso del Perú de la violencia en el caso del condominual a seguir generando más desaparecidos creo que ahora la acción corresponde también a una acción clara de prevención y este mecanismo de presentación de informes de cambio de la legislación de difusión de promoción nos puede llevar en primer lugar a prevenir en segundo lugar a buscar en tercer lugar a juzgar y en cuarto lugar a buscar la verdad y reparar muchísimas gracias muchas gracias Carmen Rosa voy a abrir acá a ver si algunos de ustedes tienen preguntas o algún comentario en YouTube algo para los panelistas parece que todo está clarísimo a pesar de que bueno mientras se animan yo voy a contestar una pregunta de Luciano que decía bueno parece que en el principio 7 el comité el obrín estándar y comento brevemente en efecto la convención dice buscar y cuando la persona se encontrará con vida liberarla y eso generó una discusión de si eso era suficiente si en algunos casos tal vez lo que procedía no era liberarla porque eso dependía de un juez y no de la organización que busca entonces llegamos con este si está en un centro oficial de detención pues puede estar privada de la libertad y nos pareció y nos pareció que era más protector decir que esté bajo la protección de la ley es decir bajo la protección de la autoridad competente que no sea solamente quien busca o quien investiga sino que también pueda ser un juez que determine sobre su libertad eso es un poco la historia siempre dice que lo conversamos después veo aquí alguien que levanta la palabra en la mano una para quien además va a romper el hielo va a romper el hielo pero aquí es mi nombre combina todo a ver yo nosotros los colombianos hemos tenido o seguimos teniendo desapareciones forzadas y una y un dolor que tenemos todos de todo lo que pasa acá que es muy doloroso lo que le pasa a mi país ayer salió una noticia donde nosotros los colombianos hemos quedado callados y yo no sé por qué el silencio se va aquí en mi país que yo sé que hay temor porque hay personas amenazadas yo conozco casi todo el país que soy una realista de conflicto a mí a mí me duele mucho lo que le pasa a mi patria yo soy esta realista pero ayer salió una noticia que me dovió primero de todo porque palacio de justicia tuvimos desapariciones forzadas y el día dijeron no es que nos encontramos en los cementerios entonces nos equivocamos después de tantos años entonces no sabemos qué pasó entonces se confundió el cadáver de uno con otro entonces están en el cementerio central otros están por ahí en otro cementerio entonces yo sé que si era que ustedes me dieran la opinión realmente qué es lo que pasa ahí qué es lo que es el trasfondo de lo que pasa realmente con las personas desaparecidas porque que yo como colombiana y como analista no creo eso no creo que las personas realmente en estas alturas de la vida después de lo que pasó en palacio de justicia nos vayan a decir a los colombianos que es que ya aparecieron en los cementerios o que realmente fue que se equivocaron la verdad es que yo creo que eso tiene un trasfondo están involucrados muchas personas ahí entonces yo sí quiero que ustedes me digan o que nos digan a vosotros qué pasa porque a estas alturas de la vida después de supuestas investigaciones que han hecho fiscalía y todos los entes de control incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos dijeron eso entonces yo sí quiero saber qué pasa qué pasa porque fue muy doloroso lo que pasó y seguimos en las mismas y aquí no pasa nada aquí la Comisión del Senado de la República del Congreso no dice nada aquí hay hay personas activistas que vienen aquí a la Plaza de Bolívar pelean pero así se queda todo entonces yo sí quiero saber la opinión de ustedes como analistas y les agradezco que estén en mi país y que puedan aportar con esto muchas cosas a los principios y realmente que le exijan a Colombia que nos diga la verdad pueblo colombiano mil gracias buenos días para todos y para todas yo voy a a referirme a dos puntos importantes pero voy a hacer una mini presentación soy representante de una organización que se llama Mujeres en la Cima víctima del conflicto armado no es fácil decirlo pero salí desplazada de mi territorio norte de Santander por amenaza ya que denuncié unos procesos irregulares de derechos de posesión de tierra y allí maneja fui dos veces representante de titular de mesa municipal de víctimas del conflicto y manejamos algunos hechos referente al hecho de víctimas de desaparición forzosa allá en norte Santander hay muchísimas madres con tres hijos desaparecidos dos hijos desaparecidos y cuando empezamos a trabajar con el proceso uniéndonos yo no soy izquierdista no soy guerrillera no soy comunista pero mi conducta y mi trabajo y mi lucha social me ha referenciado a muchas personas como eso entonces mi trabajo y mi lucha me hizo unirme a organizaciones como Poder Paz como Marcha Patriótica etcétera pero no porque yo era eso sino porque ellos estaban desarrollando un trabajo para las víctimas que hicimos como un acuerdo en el proceso de paz y yo tenía víctimas madres y hermanas primas tías que eran por el hecho de desaparición forzosa por el hecho de desaparición en mi caso desplazamiento forzado y homicidio o sea yo era una líder víctima del conflicto armado que representaba víctima en los diferentes hechos y hablo con autoridad hablo con conocimiento ahorita vengo en representación gracias a Dios porque soy una mujer de fe en Dios a unos compañeras líderes de Medellín que no pudieron viajar por condiciones de dinero no tenían condiciones económicas y tienen algunos también víctimas por el hecho de desaparición forzosa y ellos pidieron que yo estuviera acá en esta mañana representándolos y reemplazándolos y voy a hablar dos puntos que habló la doctora y habló el doctor y primero son las madres en estos días leía un espacio que llegó de noticias porque usted me ve aquí en el whatsapp yo trabajo no actividades sociales paranguleras nada de eso mi trabajo es totalmente de lucha de defensa de derechos y hablaban los psicólogos que el dolor más difícil para superar es la pérdida de un hijo y tristemente los familiares de estos muchachos y de las víctimas de nuestras víctimas se han quedado en cuanto me van a dar por mi hermano por mi tío por mi padrastro y eso es doloroso porque eso es hace parte de la reparación del hecho victimizante pero debemos pensar un poquito más allá de ese dolor como decía la doctora Carmen Rosa de la madre porque yo les voy a decir algo y se lo dije a un exmilitar respetando aquí a las fuerzas militares que están representando también sus víctimas se lo dije a un exmilitar donde a mí me lleguen a tocar un hijo se acaba Colombia lo dije doctora perdóneme no por si llega a pasar algo en Colombia y me echan la culpa a mí pero yo me pongo en el dolor de mis víctimas de las víctimas que yo he representado por desaparición forzosa porque yo soy víctima por homicidio de mi esposo y el dolor es muy grande perder el padre de sus hijos su compañero es duro así le pongan cachos a uno uno lo llora y sufre mucho por ello es la verdad es la realidad porque uno ama a ese hombre por eso le doy a uno hijos en mi experiencia el segundo punto que yo quiero hablar es sobre la representación de esas víctimas por el hecho de desaparición forzada por ejemplo nosotros los líderes en mi caso no teníamos garantía protección yo ya cuando me aprobaron el esquema seguridad seguridad yo no me sentía valga la redundancia segura de estar en Norte de Santander porque como ven yo no me puedo quedar callada ante la injusticia ante la injusticia social y Dios me dio ese don para hablar para expresarme para hablar por muchos el dolor de otras víctimas como yo ¿sí? entonces también a las Naciones Unidas decirle que el 80% de los líderes sociales defensores de derechos humanos de este país asesinados estaban sin esquema de seguridad y andaban a pie como yo esos son los que han venido asesinando no perdónenme la vulgaridad si esto es una vulgaridad no 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 estoy hablando del líder que ni siquiera denuncia la cagada de un perro en la calle no estoy hablando del líder que ha denunciado procesos irregulares en su municipio de corrupción ¿sí? de malos manejos de homicidios de secuestros de desapariciones de esos líderes que han venido luchando por la restitución de tierra por la violencia sensual por denunciar todos esos hechos entonces le hablo a las naciones unidas porque realmente yo no vengo a hablar mal del gobierno nacional ni estoy hablando mal de nadie porque tristemente los que gobernaron y los que han gobernado y los que siguen gobernando los montamos nosotros mismos el pueblo claro yo no voté por Duque ¿no? entonces eso era lo que yo quería platicar con ustedes las naciones unidas las representaciones a nivel internacional Dios me los bendiga buenos días me alegra haber venido hoy y saludo especialmente a toda la mesa de trabajo que nos está representando nos está trayendo una voz de aliento yo quisiera saber por qué las autoridades colombianas mienten tan tremendamente a las naciones unidas y a todos los entes gubernamentales que vienen a hacer estas reuniones aquí aquí no buscan a nadie aquí dicen que buscan y no lo hacen aquí va uno a preguntar por un hijo y lo tratan a uno peor que si fuera un indigente ahora otra cosa en San Andrés y Providencia Santa Catalina son miles de desaparecidos y aquí en Bogotá las mismas autoridades mandan a la gente allá para ganarse en todo el dinero que pueden y no dicen lo tremendo lo desastroso que es San Andrés y Providencia que es un nido de crímenes desapariciones forzadas y mentira de las autoridades y lo digo porque yo estuve allá llevé a mi hijo yo estaba cumpliendo años y llevé invité y le pagué el pasaje a mi hijo para que celebráramos mis cumpleaños y ¿qué pasó? allá disfruté de mi hijo y de mi hija un día porque las mismas autoridades de San Andrés me lo desaparecieron un turista que hasta ahora iba a San Andrés un joven que no ofendió allá a nadie porque a nadie conocía pero aquí las mismas autoridades dicen no si lo estamos buscando yo mando un derecho de petición a la Procuraduría a la Fiscalía a la Defensoría del Pueblo a donde sea vamos a arreglar eso estamos haciendo cositas para buscarlo pero resulta que se desapareció mi hijo el 7 de junio del 2014 y hasta el 19 del mismo junio me tomaron declaraciones el 18 me tomaron declaraciones porque las autoridades me dijeron que yo que mi hijo estaba montando moto y feliz borracho y después cuando me fui a valer de la policía del coronel Luis Aníbal Gómez Báez la respuesta fue usted es una alcahueta es cómplice de su hijo porque su hijo es un narcotraficante y además sin contar con que dijo que era que él ya estaba muerto porque de aquí para allá habíamos llevado un cargamento y le habíamos robado mi hijo le había robado un poco de droga a los narcotraficantes y por eso lo habían asesinado pero yo me pregunto donde es el cuerpo de mi hijo si él no sabe es porque él mismo lo mató o es cómplice del asesinato de él después en un mayor de la armada Diego Fernando Patrón Cáceres dijo que mi hijo estaba enterrado en una finca que es del mismo dueño del hotel donde estuvimos y de donde se desapareció mi hijo y qué pasó por qué la coordinadora del CTI por qué la fiscalía sabiendo porque según el mayor tenía un informante que dijo que mi hijo lo habían asesinado lo habían torturado y lo habían enterrado en finca Villarrosa por qué razón ninguno ellos hizo el allanamiento en esos meses de junio julio agosto hasta lo vinieron a hacer hasta el 25 de noviembre del 2014 y sin embargo siguen mintiendo envío a la procuraduría un derecho de petición con todos los puntos exactos y me contesta el único procurador de San Andrés el procurador 85 que ellos me han enviado muchos mensajes y mucha información y fuera de eso que allá ya hicieron un allanamiento pero lo que no dice es que el allanamiento lo hicieron el 25 de noviembre alrededor de la casa de Villarrosa no en toda la finca donde el informante no formal dijo que estaba enterrado mi hijo ¿por qué? porque está entre ellos y así sucede con todos los desaparecidos de Colombia si los los señores de la ONU de que tienen toda la buena intención de ayudar a todas las madres que como yo estamos llorando la ausencia de nuestros hijos que no los quitaron no los arrancaron del corazón sin haber cometido una sola falta porque no creo que un pobre no tenga derecho de ir a pasear a un sitio pero lo que no dicen aquí ni las autoridades ni nadie es que es un antro de asesinatos un antro los que no los desaparecen los asesinan jóvenes y tengo pruebas de ellos porque estando yo allá cinco meses y 21 días que estuve allá en San Andrés buscando a mi hijo con una señora que se hizo amiga mía porque allá las autoridades simplemente lo miran a uno y se esconden el fiscal no estoy me voy para una audiencia y lo encontré mandándose arreglar las uñas en un salón de belleza para él gracias a él yo misma lo vi y así sucesivamente todos los fiscales son mentirosos y perdónenme la franqueza pero le mienten al pueblo desde el 2011 un amigo mío que me hice amigo de él en San Andrés tiene perdido al hijo o Waldo González Junior y al compañero de él desde el 2011 y la fiscalía lo ha tenido hace poco dijeron que lo habían encontrado para decirle al mes siguiente que se habían equivocado ¿cómo es eso? ¿por qué manipulan y por qué pisotean el dolor de los padres y madres que como yo estamos en búsqueda de nuestros hijos? muchas gracias por escucharnos buen día yo soy César Muñoz de la asociación de familiares de detenidos desaparecidos en Asfalza un par de comentarios antes de hacer algunas preguntas nuestros familiares si eran izquierdistas si eran comunistas y muchos de ellos eran luchadores sociales y fueron desaparecidos eso para decir que nadie debe ser desaparecido por ninguna condición bueno creo que el el testimonio desgarrador de de la señora deja claro que la desaparición forzada no son hechos del pasado que por el contrario son hechos muy del presente y que si no empezamos a hacer relaciones sobre modelos políticos económicos sociales y culturales van a ser hechos que se van a mantener en el futuro por eso la primera presentación que se hacía donde se decían que los hechos de desaparición forzada sucedían en países donde no había una institucionalidad fuerte pues luego Santiago la replanteó y es claro porque en nuestros países latinoamericanos concretamente en México en Perú y en Colombia sí hay una institucionalidad fuerte en Colombia el Instituto Nacional de Medicina Legal tiene la capacidad de identificar un cuerpo en cualquier condición pero eso no evita que la desaparición forzada siga sucediendo o sea que hay que empezar a hacer otras preguntas y hay que empezar a hacer relaciones en términos económicos hay que hacer hay que empezar a hacer relaciones en términos políticos y en términos sociales y culturales porque eventualmente vamos a tener institucionalidades muy fuertes y las tenemos pero el delito de desaparición forzada se va a mantener ese es digamos el primer comentario el segundo comentario que tengo y aquí me corrigen pues Federico y las otras personas que que conocen mucho más el tema uno de los grandes problemas nuestros es que los únicos entiendo los únicos que pueden buscar son la fiscalía y no voy a profundizar en cuál es la credibilidad que tenemos hoy de la fiscalía ya la la señora lo dejó claro la unidad de búsqueda del acuerdo le da la potestad esperamos nosotros que pueda buscar porque si la búsqueda sigue en manos de la fiscalía no tenemos muchas esperanzas y en ese sentido pues es importante que que se profundicen en estos principios que se mantenga el la apuesta ética de la presunción de vida que se busquen vivos que se que se respeta el mecanismo de búsqueda urgente esa es la única forma y esperamos por supuesto de la unidad de búsqueda que contrario a la comisión nacional de búsqueda no solo se quede en el impulso y en el apoyo a la búsqueda que salga a buscarlos que tengan los equipos suficientes y sobre todo que se sienten con los familiares con los sobrevivientes que no son solo víctimas y agentes de dolor y testimonios de llanto sino que son conocimiento vivo a escucharlos de forma ética son ellos y ellas las que saben dónde están sus seres queridos cuáles fueron los lugares de enterramiento dónde los ubicaron esas básicamente las preguntas y finalmente terminar con con la reflexión que se hacía si estamos en un momento de revisionismo histórico y ayer justamente se decía que que ante un hecho que ha sido ampliamente conocido y en que la corte interamericana dijo que si habían desaparecidos sale contradictoriamente mientras las instituciones del sistema integral reconocen la búsqueda de los familiares la comisión de la verdad la unidad de búsqueda y quizás la jurisdicción especial para la paz la fiscalía dando la espalda dice de manera confusa y técnicamente enredando a los familiares que no hubo desaparecidos en el palacio de justicia estos hechos no son nuevos en España en los otros lugares el revisionismo histórico campea en medio de las transiciones y pues dependerá de nosotros y nosotras que ese revisionismo histórico no haga parte de la realidad que tenemos y nosotras y nosotras y nosotras y nosotras y nosotras y nosotras Para que en muy poco tiempo mis colegas tengan la respuesta y en el siguiente panel de la presentación de las palabras de él sobre su libro, continuemos la discusión. Gracias. 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 ¿Quién va a denunciar si corre riesgo? O en realidad lo que vemos y la experiencia ha demostrado es madres desaparecidas en muchos países del mundo, familiares asesinados en el contexto de la búsqueda. Esa es la historia lamentable, trágica y criminal que acompaña la búsqueda de desaparición forzada. Es decir, el crimen de desaparición forzada va acompañado de otros crímenes tan horrendos como la propia desaparición forzada y lamentablemente tenemos una lista muy contiosa de familiares asesinados, desaparecidos, hostigados. Aún en ese contexto hemos visto la valentía de los familiares de continuar con la búsqueda, de continuar con la búsqueda de justicia, pero muchos otros seguramente no lo logran y lo que es inaceptable es que los estados permitan que esto suceda, por supuesto. Así que tiene que ser una condición, cualquier proceso estatal de transición, de búsqueda de investigación, de justicia, necesita de organismos sofisticados que sean independientes del estado, que puedan dar garantías reales a los familiares, a las personas involucradas en los procesos de búsqueda de investigación para realmente cuidarlos. Y esto es claramente una de las grandes cadencias. Eso en relación con lo que usted planteaba. Después simplemente a la señora, madre de un chico desaparecido, podemos ofrecerle conversar luego de la reunión para ver cómo puede acceder a los mecanismos de las familias para reclamar con su hijo, si es que no lo ha hecho hasta ese momento. Bueno, yo creo que la señora nos dio un testimonio claro y también joven sobre la ineficacia de la respuesta de la fiscalía. Y es que en muchos países, no sé si acá, no son fiscalías especializadas, no son fiscalías en las que los funcionarios han recibido una verdadera y auténtica capacitación, pero más allá, señora, es un tema de empatía, como lo señalé al principio. ¿Cómo se trata a la persona? Y porque más allá de haber hecho usted la denuncia, el Estado debe de inmediatamente conozca de una desaparición de un actor de oficio. No necesita que se presente la denuncia, debe actuar de inmediato y de oficio. Hay este tema también que nosotros en el Perú lo vivimos y es el que hoy día tenemos un banco genético. Sin embargo, la forma como se extraen también los restos, la preservación, el transcurso del tiempo, desde el hecho supuesto de la desaparición hasta el hallazgo, hace también imposible muchas veces la identificación. Y por lo tanto también la frustración de los familiares que no llegan a... Les indican que está en tal lugar o que pertenecen a esos huesos, pero en otros casos también es habido de asuntos mucho más graves, y es que les entregan restos de personas que no son sus familiares. O sea, una por otra. Ahí está su hijo, su hijo, su hija o su familiar, aquí tiene usted los restos, y esto también es una situación que tiene que ser superada. Yo creo firmemente en la idea de separar el ejercicio de la investigación que hace la Fiscalía de un mecanismo autónomo, independiente, que se dedica a la búsqueda con todo, primero con el presupuesto, tener bien claros los protocolos. Porque se crean instituciones que al final ni siquiera pueden actuar, porque no tienen fondos, el Estado no tiene ningún interés, y las víctimas presionan y presionan sin encontrar que esa búsqueda, por lo menos para tener una respuesta, llega a buen cuarto. Entonces, lo que usted denunció, madres, hermanas, hijos, y todo ese grupo de personas que además cabe destacar los principios señalados de manera muy clara, y es el enfoque de género. Una búsqueda con enfoque de género, que no necesariamente se ha hecho a lo largo de los años, y conforme ha ido pasando el tiempo, se ha ido tomando mayor conciencia en los comités, de trabajar también las recomendaciones con un enfoque de género. Por lo tanto, como vamos a tener espacio para Colombia, creo que va a ser muy importante poder hablar de temas específicos. Les agradezco las preguntas que se han realizado, no tenemos respuestas para todos, pero lo importante aquí es la posibilidad de expresarse, pero más allá de la expresión, exigir que ustedes puedan participar a lo largo de todo el proceso, de ser informados, no de mandar peticiones, acciones de peticiones, sino de ser informados y formar parte de todo el proceso de búsqueda de sus familiares. Brevísimamente, bueno, es horrible darnos cuenta que las cosas se repitan de manera tan parecida en todas partes, y que escuchamos testimonios como los que acabamos de escuchar aquí en México, en El Salvador, en Tailandia, en todas partes. Es frustrante. Y quisiera nada más hacer una reflexión muy breve que está plasmada en los principios y que parece que no subrayamos lo suficiente. Me quiero referir al 8 y al 13. Un caldo de cultivo para el no esclarecimiento de los casos es la impunidad. Y la búsqueda tiene que estar vinculada y coordinada con la investigación criminal. La búsqueda tiene que seguir su propia correa, su propia vereda, su propio camino. Y tal vez sería preferible desvincularla de la investigación criminal, pero sin que el investigador criminal y el fiscal se desafane de la función de búsqueda de mí al revés. Sobre todo en los primeros momentos, si Fiscalía y Comisión de Búsqueda, y sobre todo si en este país la búsqueda, la fiscalía, pues con mayor razón, si se localiza al perpetrador, lo más probable es que también se localice a la persona privada de la libertad. Lo malo es cuando se pierden esos dorados primeros minutos. Pero también es muy importante que para que no se den estas actitudes de revictimización tan indignas, en donde la propia autoridad señala como responsable de la desaparición de la propia familia, es que usted seguramente está vinculado con el crimen, y seguramente ustedes traían droga, y seguramente cuando iban de vacaciones. Entonces la revictimización y el tratar de imputarle la culpa a la familia por desgracia es un patrón que se repite en todas partes del mundo. Y mientras no se establezcan mecanismos eficientes para combatir la impunidad, eso va a ser un incentivo para decir, bueno, pues aquí desaparezco a tales personas si no me pasa nada y pues no puedo seguir haciendo. Eso es fundamental. No desvincular la búsqueda de la investigación penal y el derecho a la justicia y el derecho a la verdad tienen que estar juntos. Porque si no, se produce esta sensación de no pasa nada. En mi país, que odian la palabra generalizada, no vaya a ser que vaya a la pesadilla. Y yo les digo, bueno, si les molesta tanto que digan que las desapariciones son generalizadas o que la práctica de la tortura es generalizada, pues de la impunidad no voy a decir que sea generalizada, sino que más yo voy a decir que es prácticamente absoluta. Y da mucha rabia ver que hay decenas de miles de personas desaparecidas y menos de 100 o 40 o 0 o 30 o 2 o 6 sentencias condenatorias por esta asquerosa práctica. Entonces, una cosa va a unir a la otra. Y de veras, señora, pues mi solidaridad es lo único que puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría que nos dales un minuto para hacer una intervención, una aclaración de lo que dijo el compañero. Ya lo vamos a hacer en el siguiente panel. En el siguiente panel vamos a tener oportunidades de discutir sobre Colombia. Yo quería para cerrar esto y dar el paso a la presentación del libro de él, decir cuatro cosas muy puntuales. En primer lugar, darles las gracias a ustedes, a las señoras, porque estos testimonios son lo que alienta, por lo menos a mí y yo estoy seguro que a mis colegas, a seguir en el trabajo para erradicar la desaparición forzada del mundo. Entonces, esto es importante para nosotros también escucharlo. En segundo lugar, en relación con lo que dijo mi colega externadista sobre lo que dijeron ayer en las noticias, que no hay desapariciones forzadas en el Palacio porque hubo mala identificación de los cuerpos y entrega equivocada. Yo debo decirles que a mí, como colombiana y como ciudadana de este país, eso me causa profunda tristeza. No solamente solidaridad con las víctimas que todavía siguen sin encontrar a sus personas desaparecidas, sino una tristeza muy grande de sentir que no hemos entendido lo básico. La desaparición forzada para una víctima permanece mientras su ser querido no sea identificado y entregado. Y si la persona no sabe qué pasó con su ser querido, que fue que era este cuerpo, que era otro que se identificó mal, igual para ella sigue desapareciendo. Y creo que cuando la autoridad, quien sea, no sé, quise eso, estamos mal porque no hemos entendido esto básico que está en la convención. Me produce de verdad tristeza y siento que esa tristeza hay que convertirla en algo porque tenemos mucho que trabajar si todavía hay una autoridad que dice que no hay desaparición forzada por esa razón. Y luego... Eso ya sería de la siguiente. Solo una breve vez. Sí, porque todos, desde afuera, mis colegas, y no solamente Santiago, pero Luciano, Carmen Rosa, siempre dicen, coinciden en decir lo mismo, Colombia tiene todas las leyes, la institucionalidad perfecta. El problema es que no funciona. Pero aquí, en este país de leyes perfectas, parece que tenemos un vacío porque la unidad de búsqueda busca hasta las desapariciones ocurridas antes del 1 de diciembre del 2016. Y las que ocurren después no hay una unidad porque la comisión de búsqueda, aunque se llame comisión de búsqueda, no tiene mandato de buscar. Entonces, pues nunca va a encontrar a nadie porque no tiene mandato de buscar. Entonces, paradójicamente, hay un vacío que será abordado en el siguiente panel. Entonces, les doy la... Cierro este panel de esta mañana y doy el paso para que nos quedemos escuchando a Eric, que va a compartir con nosotros su interesante investigación sobre la cartografía de la desaparición forzada en Colombia. Muchas gracias. 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 Gracias.